¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Necesito de ti, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Encima de ti! ¡Encima de ti! ¡Lo seremos! ¡Vamos! ¿Qué relación tiene con los espíritus? Es un símbolo de su traición, su crueldad personificada. Mientras más pronto acabemos, mejor. Si pudiera hacer las paces con mis espadas. Creo que tiene...